a sus padres, para obtener lo que quieren, ¿sí o no? Claro, ya como tiene ocho años es un dechado de maldades para acechar el mundo y eso sigue creciendo, ya más acecho. Entonces, así como aprendemos a acechar el tonal para obtener beneficios también podemos acechar al nahual, podemos acecharnos a nosotros mismos como paquetes perceptuales y ver por dónde va nuestra rutina de percepción ya sea para estimularlo, si son buenas, o para inhibirlas, si no están trayendo problemas. Pero recuerden siempre esto, el cazador se impone a su presa por las rutinas. Es decir, lo que acecha, no sé, un ocelote en una gallina, son las rutinas de la gallina. ¿Ves? Dicen, ah mira, viene a tal hora a beber, siempre al mismo sitio. Y ahí es donde la caza. Si esa gallina se da cuenta del asunto, no hay manera de que la cacen. Pues, ¿te parece si terminamos por...? Ok.